Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Dirigentes del Zuntrax en rueda de prensa exponen sus reivindicaciones Zuntra ha mantenido una disponibilidad de negociación en la mesa Y hemos dicho también en la faz del país que nuestra propuesta no es escrita en piedra Hoy la propuesta de Zuntra es 11% por año Verso la propuesta a los empresarios que es una propuesta que no satisface la necesidad del trabajador y de su familia Por ende instamos al sector empresarial a que haga una propuesta seria y responsable en la mesa Para finiquitar este conflicto que es lo que todo el mundo quiere Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Culmina otra sesión de la negociación Capac-Zuntrax sin acuerdo La huelga continúa Palabras de nuestro secretario general Hemos acudido a una conversación con los empresarios de la capa Y obviamente hemos estado tratando el tema del salario No obstante las posiciones siguen distantes en función de que ellos se mantienen en su posición del 1% Y nosotros estamos en el 11% Así que la huelga se mantiene y estaremos en los proyectos También en acciones de distribución de volantes Marchas Lunes y martes Y el miércoles retomaríamos con los compañeros de nuestro centro de trabajo El tema concerniente a la distribución del fondo de huelga La lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Sindicato de la construcción ¡Suntrax! Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Suntrax!